¿Cómo se hace el sitio? ¿Cómo se hace el sitio? ¿Quién se llama? Se lo sigue, se lo sigue ¡Hala, rey, colegio! Pero quiero recordarte, mamá, usted de Inés, me va a sentir Me partiste el corazón, cualquier hombre mío Se olvida para siempre de ti Y no los veo bailando, no los veo bailando Vamos a secar el río, suque el río Suque el río, suque el río, suque el río Suque, suque el río Por favor, me dejará tu amor Me regalé Me regalé Me regalé Sua, sua, sua ¡Eso! Me regalé 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 Me regalé